vas a amar este local de básicos de la zona de flores me encantó el estilo de las prendas el local se llama fix urban y queda en el guera 487 son cuatro prendas mínimo y surtido están alrededor de 3000 pesos las remeras para que se den una idea ahí le dejo toda la info y para más contenido me pueden seguir allí y lucero